¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, pues siguiendo con la línea de vídeos que hablan sobre el estado de las cartas, vamos a empezar a ver los dos primeros estados y vamos a profundizar y comentar. Bueno, el primer estado, que serían las cartas impolutas, sería la carta Mint. Aquí tengo un ejemplo de carta Mint. Es una carta que tiene los cortes perfectos. Las cartas Mint son las cartas que salen directamente de los sobres y están en un estado perfecto impoluto. Tienen el barniz impoluto, que veo que de hecho esta no lo tiene. Acabo de verlo. Tiene el barniz impoluto. ¿Veis? Esta ya no sería una carta Mint. Está bien, me he cogido un ejemplo que no es Mint. En algún momento se ha rayado esta carta. Tiene un rayón por aquí. A ver, el barniz estaría más o menos impoluto, pero ahí vemos que tiene una pequeña marchita. Esta carta ya no es Mint. Esta carta sería Nier Mint. Y ahí veis, a la luz, ¿veis esa raya? Ese rayote se me había pasado. Impresionante. Pues nada, la carta que yo creía que era Mint no era Mint. Veis el tremendo rayote que tiene, ¿vale? Pues esto sería una carta Excelent ya directamente por este rayote. Este es un rayote que va de un lado a otro. Aquí tiene un pequeño socavo en el este y tiene un rayote espectacular, ¿vale? Pues esta carta no sería Mint. Magnífico el ejemplo. Por lo demás, si no fuera por esas dos cosas, sería una carta Mint. Esta carta sería Excelent por ese rayote que tiene. Si tengo... ¿Vale? Esto ya no... Tengo que buscarme otra carta Mint. Genial. Aquí tengo una carta que me planteo si sería Mint o no sería Mint porque tiene alguna cosa... Porque tiene las esquinas de los bordes no están bien cortadas. ¿Vale? Esta sí lo tiene. Esta sí tiene las esquinas perfectamente cortadas, ¿vale? No ha tenido problemas a la hora de hacer el corte. ¿Vale? Lo podéis ver. Estoy enseñándoos las esquinas nada más. ¿Vale? Pero sin embargo esta carta tiene las esquinas que no están bien cortadas. Es muy difícil encontrar una carta de Premier con las esquinas bien cortadas. ¿Vale? Esta carta sí tiene el barniz perfecto. Ahí lo podéis ver. No tiene una sola muesca. Y por aquí sí tiene algunas pequeñas mosquitas en el barniz. A ver si se ven. Están por este... Por este lateral. Tiene una serie de mosquitas. ¿Vale? Para verlo, lo que hago es que voy moviendo la carta con el brillo. ¿Vale? De la luz. Y voy colocándola para ver las distintas partes. ¿Vale? Como está. A ver si se ve. Ahí, más o menos. Si no incide directamente el brillo puede que se vea la luz. A ver... Al ojo... Ahí se ve. ¿Veis? Ahí tiene una pequeña mosquita. La veis perfectamente. ¿Vale? Veis esa pequeña mosquita. ¿Vale? Pues son pequeños desgastes que tienen las cartas en el barniz que eso lo que hacen es que las bajan de categoría. Este estaría en un estado bastante bueno. Me vale como ejemplo. Tiene... A veces se le pegan pelusillas. Hay que quitarlas. ¿Vale? Este estaría en un buen estado. Le fallaría para hacer mint. Le fallaría los cortes en las esquinas. Porque el corte no ha salido perfecto. Este sería un ejemplo de carta mint mejor que el de Arrester. Que sería un ejemplo de carta excelente. Así que... Querido... Jack... Te vas de aquí. Y me tengo que buscar una carta que esté en un estado mint. ¿Vale? Bueno, pues eso... Eso serían los dos primeros estados. Mint y Near Mint. ¿Vale? Los siguientes estados... Voy a quitar estos de aquí. Un segundo. Vamos a quitar estos. Una cosa que quería comentaros era que me pasó... ¿Vale? Con este señor... Que me lo vendieron como si fuera una carta mint. ¿Vale? Y en el otro vídeo ya hemos visto que realmente no está mint. A ver si consigo que lo veáis. Esta carta sería... Sería excelente porque tiene varios desgastes del barniz por esta zona. ¿Vale? Es muy... Como ya digo, es muy difícil encontrar una carta mint. A ver si... Pega ya demasiado fuerte la luz. Va a ser difícil verlo. Ahí se ve. ¿Lo veis? ¿Lo veis por aquí? Por aquí también. Ahí está. Por aquí, por aquí. ¿Vale? Todo ese desgaste del barniz hace que esta carta no sea mint. Con lo cual, pues nada. Hablé con el comprador. Le mandé fotos y le dije... Mira, me has vendido una carta como mint y no es mint. Y el chaval, con toda su buena intención, me respondió y me dijo... Joder, pues muchas gracias porque me has enseñado a valorar las cartas como no sabía valorarlas. Y es por eso. Porque esta característica la sabe muy poquita gente. También es cierto que desconocer esta característica, pues hombre, te hace que tus cartas sean un poquito mejores. Bueno, ya hemos visto los dos primeros estados de cartas. Tengo aquí las foils para tratarlas en un tema aparte. Y de momento lo voy a dejar aquí porque no quiero que el vídeo se me haga muy largo. Los siguientes dos estados los veremos en el próximo vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado. Recordadle que podéis comentar, darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita. Y haceros patrocinadores para ser mecenas del canal. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bueno, para los que me habéis aguantado también hasta el final de este otro vídeo, vamos a hacer un pequeño extra. En relación con las cartas foils que os he comentado. Pensad hacer un vídeo solo, pero no merece la pena, ¿vale? Con este pequeño extra es más que suficiente. ¿Qué es lo que pasa con las cartas foils? Pues si ya hemos hablado del barniz, aquí vemos un Vader que está con un estado de barniz bastante bueno. Si ya hemos hablado de la importancia del barniz. ¿Vale? Ahí lo vemos. Movemos al brillo y vemos que está en un estado bastante bueno. Pues en el caso de las cartas foils, el barniz es tremendamente importante. Porque la carta, vamos a ver, salvo que esté muy, 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 muy fastidiada. El estado real de la carta foils solo se ve cuando jugamos con el barniz. Aquí vemos en el Tartin que sería una carta tirando a Excelent. ¿Veis? Tiene pequeña... ¿Dónde está Pur? Aquí está mi Deja Spur roto. ¿Vale? Tiene aquí una pequeña muesca. Tiene aquí otra pequeña muesca. Y por aquí tiene una serie de rayitas. Por aquí tiene otra muesca. ¿Todo eso cómo lo vemos en las foils? En las foils lo vemos... ¿Vale? Ahí lo veis. Aparece. Lo iréis percibiendo. Solo cuando movemos el barniz. Igual por la parte de atrás. De hecho, esta carta está bastante jugadita. Yo la tengo para mí, para jugar, sin ningún problema. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces las cartas foils... Nos las venden como Mint cuando realmente no lo son. ¿Dónde? Aquí están. Las he dejado aquí. ¿Vale? Estas son las cartas que yo iré sacando a subasta. ¿Vale? Estas son cartas Pur. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la carta aparentemente está estupenda. Pero cuando pasamos el barniz... ¿Vale? Vemos... Ahí lo iréis viendo. Como tiene distintas muescas el barniz. Hasta que al final la carta se desgasta. Aquí bastante. ¿Vale? Ahí se ven... Las distintas muescas que tiene el barniz. Y ese básicamente es el truco... De las cartas foil. Hay que tener muchísimo cuidado. Voy a sacar una carta Excelent. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar cartas. Porque muchas veces... Esta. Porque muchas veces la carta pasa por las fotos. Incluso al propio vendedor no es consciente del estado. Esta es una carta Excelent porque la vemos. Parece que está perfecta. Pero sin embargo... Cuando la pasamos al borde vemos que está ligeramente desgastada. Esta es una carta foil que estaría en bastante buen estado. Seguramente se habrá jugado un poquito. Ahí lo vemos. Como este Braniac en japonés... Está un poquito desgastado. Y bueno, pues nada. Espero que os haya molado este pequeño extra sobre foils. Y como se ven... No sé si poneros algún ejemplo más. Soy un poco pesado. Esta sería una carta Played. Para que la veáis. ¿Vale? Una foil Played. Parece que está en perfecto estado por delante. Pero ¿qué ocurre por detrás? Por detrás ocurre que está bastante tocada. ¿Lo veis? Vamos pasando... Al sol. A ver qué se ve en la cámara. Ahí lo veis. ¿Veis? Vamos pasando el brillo. Y conforme el brillo va abandonando la carta... Vamos viendo... Como esta carta realmente ha sido bastante jugada. Ahí tenéis, ¿vale? Donde el círculo. Vamos a Dejapur. Tenéis aquí... Por el final. Aquí tiene otro. Por aquí tiene varios. Aquí. Aquí. Vamos a ir viendo. ¿Vale? Pasamos. ¿Vale? Y en principio es una carta que por delante está en un estado... Está en un estado muy bueno. Las cosas como son. Pero por detrás nos engañan. Es muy frecuente que las foils, debido a que el barniz que tienen por encima es bastante más fuerte que el barniz que tienen por debajo. Donde principalmente se fastidien es por aquí abajo. Pues nada, chicos. Dejo de... Dejo de daros la brasa con esto. Que a mí personalmente me apasiona. Y nada. Espero que hayáis disfrutado este pequeño extra sobre las foils. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Chao.